Hola, mi nombre es Benjamin Canales, soy alumno del Liceo Bicentenario de Molina, soy de segundo medio A Y bueno, hoy les mostraré mi proyecto, mi video de presentación Y bueno, mi proyecto se trata sobre los beneficios del limón en nuestro cabello Y les empezaré a contar el desarrollo de cómo se hizo este proyecto Lo primero fue cómo surgió la problemática Fue porque yo, al igual que unos familiares, tienen este problema que es el de la caspa o de la caída del cabello Entonces, me fui más por lo que viene a ser la natural Y empecé a buscar por varias fuentes qué podía hacer para poder arreglar o solucionar este problema Que era el exceso de caspa o reforzar el cabello Y lo que encontré y que más fue de interés fue lo del limón Porque su jugo es lo que nos ayuda a nosotros, pero no cualquier limón Sino que el citrus limón o el limón común, como lo queramos llamar Bueno, lo primero que hice fue hacer, luego de esto y de tener ya mi problemática La pregunta de investigación La cual es ¿Realmente el jugo del citrus limón puede beneficiar a nuestro cabello? Entonces, luego de hacer esta pregunta Formule una hipótesis La cual dice lo siguiente ¿El jugo del citrus limón puede ayudar a problemas del cabello como lo son? La caspa o la caída del cabello Esa fue la hipótesis que propusen así Era que el limón, claro, nos puede ayudar a nosotros A arreglar o solucionar, como digo, este problema Ya que el exceso de caspa es un problema Y es muy común Ya que luego de hacer esta hipótesis Empecé a hacer un marco teórico Buscando información en varias fuentes Comparando Y también entiendo que la caída del pelo no es normal Pero a veces simplemente causa de estrés o cosas así Entonces, tampoco es que sea una enfermedad o algo así Y lo mismo con la caspa La caspa puede ser por una bacteria O por una... O por mucha grasa Por exceso de grasa en tu pelo cabello Pero esto es un problema Esto no es que sea una enfermedad Sino que es más un problema muy común Que más del 50% de la población mundial Según BSS News y Tele13 Bueno, seguí investigando este tema Y vi que, claro, el jugo del citron limón Nos puede ayudar con su propiedad estítrica Ya que equilibra el pH ¿Qué hace esto? Esto es la acidez de nuestro cabello También investigué cómo podría aplicarlo Y simplemente era aplicar en el cabello Y me puse a investigar que había algún problema O algún efecto malo que pudiera hacer en mi cabello Y no, no tenía ningún efecto malo Sino que al contrario A no ser que yo tuviera una herida en la cabeza O sea, pero así, tipo, no sé Justo una cóspera, digamos O sea, que ahí me quedó, tipo No sé Rota, si se puede decir así O quedó como un rambillo O cosas así Claro, ahí va a estar Como es cítrico Te va a doler ¿Por qué? Porque la ciudad va a causar ese dolor Por eso es mejor aplicárselo Cuando no tiene ninguna herida En el cabello O en el cuero cabelludo Entonces Procedimos a la experimentación Luego de esto Lo que se hizo fue aplicar El jugo del citron limón en el cabello Por dos semanas Y ver cuál es el efecto de este Entonces Lo que se hizo fue lo siguiente Fue aplicar Estas dos semanas Incluso También Podemos Podemos Observar los problemas Que hubieron Para Solucionarlos En el instante Y así no tener Después Al final de La experimentación Cosas que podían ser dañinas O O cosas así Luego de ya haber hecho Esta experimentación Pasamos a los resultados Los cuales fueron Correctos Igual hubieran cosas Que fueron Sorprendiendo Pero La hipótesis fue correcta El jugo nos ayudó A disminuir La capa No la quitó por completo Pero si la disminuyó Porque Antes Era demasiado Y ahora ya no quedaba Y ahora ya no quedaba Casi nada Y luego De eso se pueden Se compararon Una tabla Los cambios De la semana 1 Y la semana 2 Y pequeñas observaciones De cambios Que no se esperaban Cosas así Para luego pasar A la conclusión Lo que se concluyó O lo que Se pudo concluir Fue Que Es un proceso Largo Pero que al final De todo Nos va A beneficiar Porque nos da Un buen resultado Y claro Esto Tiene que ser diario No se puede dejar De lado Por el hecho De que Simplemente Si uno Lo deja De lado Ya No vas a Tener un buen Resultado O no el que Esperabas Entonces Es mejor Siempre Estar pendiente Y esas dos Semanas Todos los días Echándose O sea Aplicándose El jugo De limón Para lavarse El cabello Y así Disminuir La gaspa Lo que Aprendí En esto En este proyecto Fue Organizar Mis procedimientos También Que a veces Hasta el problema Más Pequeño Se le puede buscar Una gran solución O Que todo tiene solución Solamente Que a veces Hay cosas Que se demoran más Y que hay cosas Que no sabemos Simplemente Porque No Investigamos También Lo que Aprendí Fue que A lo mejor Algo pequeño Pueda ser Grandes cambios En este caso Era un Limón Algo que era así Y que Simplemente Y que Su jugo Gracias a esas propiedades Que tenía El jugo De este limón Pudimos solucionar Un problema El cual Afecta a muchas Personas Y a lo mejor Muchas personas No saben De esto Y por eso mismo Y a lo mejor Los tampones No les sirven Y esto A lo mejor Les estaría sirviendo A las mismas A esas personas Entonces Siento que Igual Hace un gran Cambio Y Bueno Eso Sería Todo Y Y bueno Me despido Aquí Y este fue Lo más Mi síntesis No sé Cómo llamarlo Mi resumen Del proyecto Que Que hice Y Que fue Lo que aprendí Y la verdad Siento También Que Esto Como ya lo dije Anteriormente Ayudaría A muchas personas Si se supiera más O se podría Hacer No sé Algún tipo De champú Con este jugo El cual Se llama Duradero En fin Este es Mi proyecto Los beneficios Del limón Para el cabello Me despido Un correo Salgo Y Gracias Por Por Ver este Vídeo Un correo Un correo Un correo Un correo Un correo Un correo Gracias. 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 Gracias.